Todo el trabajo que esto ha costado a muchas personas, lo acaban de mencionar, más de dos mil horas de trabajo voluntario y en eso pues la comunidad, los niños, las personas de todas las edades han contribuido hombro con hombro para transformar esto y reiterar el privilegio que tiene Love Football de inaugurar la cancha número 11 en México y la número 63 a nivel global. Muchas gracias a todos por este logro. Nuestro presente está deteriorado, nuestro futuro es obligación de todos y que esto el día de mañana es para los niños, es el presente y el futuro para transformar la educación de los niños. Esta es la segunda cancha con la cual Amazon participa activamente con Love Football para crear espacios. Nuestra importancia es la colaboración con la comunidad, pero la recuperación de lugares donde a lo mejor estaban caídos en el abandono o vemos áreas propicios para el desarrollo. Love Football presenta un proyecto muy bonito que se amarra con los principios y la colaboración de los principios de liderazgo de Amazon. El trabajar fuerte, el hacer historia, pero sobre todo divertirse. Esos son los tres principios de Amazon que empatan mucho con este proyecto de Love Football. Significa mucho porque estamos trabajando por el deporte como municipio y el día de hoy que se acerque Love Football a esta comunidad representa mucho. Nada menos el día de hoy lo pudimos visualizar, la alegría que se genera en toda esta comunidad, el beneficio. El deporte es algo que tenemos que impulsar día con día y de verdad estoy muy agradecida y mi reconocimiento para Love Football. ¡Suscríbete al canal!